Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Para quienes no me conozcan yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes Y lo que estáis viendo en pantalla es mi Instagram del mismo nombre Donde puedes seguir toda mi actividad literaria pero también te hablo de series y películas Abajo en la cajita de descripción tenéis todos los links a mis redes sociales por si queréis echar un vistazo También hago directos en Twitch los martes, jueves y domingos Si te gusta el vídeo por favor dale a like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanilla de notificaciones para que te avise de próximos vídeos Y el vídeo de hoy es algo particular Estoy últimamente recuperando las flores que tengo por casa que no me las pongo de hace mucho tiempo En fin, yo preparé este vídeo hace bastante tiempo ya con la maravillosa ayuda de mi queridísima amiga Laura Marbo Laura Marbo es bruja de nacimiento, ella tiene un TikTok de brujería concretamente Que podéis seguirla y os lo dejo abajo en la cajita de descripción Y bueno yo conozco a Laura desde hace 8 o 9 años ya Y la habéis visto aquí en el canal haciendo parodias y demás Bueno, el caso es que gracias a una seguidora que he intentado buscar quién fue pero me ha sido imposible Porque esto es de 2020-2021 esta conversación Entonces me ha resultado como muy complicado encontrarlo Así que seguidor-seguidora, bueno era mujer Gracias por la idea Pero fue pues eso, una chica que me escribió y me dijo Oye sería interesante que a lo mejor hicieras esto Porque habíamos empezado a subir en Morgana, la empresa que yo tengo con mi amiga Ana Que es una agencia literaria Los horóscopos de los autores, ¿no? En plan, pues cuando había nacido cada autor Y peculiaridades que podrían tener los autores según su símbolo del zodíaco Entonces esta seguidora me dijo Oye y si hicieras eso con los libros sería súper guay Y vense, pues muy buena idea Y entonces te pedí ayuda a mi amiga Margo Porque, bueno, yo sé que puedes poner en Google teclear rápidamente Las especificaciones de cada signo del zodíaco Pero como que me fío más de su palabra Y le dije, bueno, necesito que me hagas un resumen De qué particularidad tiene cada signo Para que yo busque un libro acorde a ese signo Bueno, este vídeo íbamos a grabarlo juntas hace un montón de tiempo Pero la vida nos ha complicado Como yo luego me mudé Pues finalmente lo estoy haciendo sola Pero I love you Margo Y ya estaría ¿En qué consiste el vídeo? Para que no nos perdamos Si me entendáis bien Yo he buscado un libro Que comparta las características De ese signo del zodíaco ¿Vale? Quiero decir No porque yo te diga Un libro que me parece muy pistis Y que creo que tiene unas vice muy pistis Tú porque seas pistis Te va a gustar ese libro A lo mejor precisamente por ser pistis Ese tipo de libro Te interesa menos mil Pero bueno Yo en base a estos apuntes Que me ha dado Margo Y que tengo aquí en el móvil He asignado un libro A cada signo del zodíaco ¿Vale? Obviamente libros que yo me he leído Os voy a leer siempre De cada signo Un poco características comunes De ese signo Y después el libro que le otorgo ¿Vale? Pues Ale Vamos allá Vamos a empezar por Es una persona que ama los retos Siga a los demás Y menos aún Si le imponen los límites Su intuición le proporciona grandes corazonadas Se crece ante las adversidades Es tremendamente ardiente Y le apasiona experimentar sensaciones nuevas Ama de una forma apasionada y vehemente La sexualidad es muy importante Su elemento es el fuego Su deseo de experimentar y conocer cosas nuevas Lo lleva a vivir situaciones sentimentales cortas En el tiempo y en las que se compromete poco Muchos arianos desaparecen sin decir nada Y retoman su vida cuando menos te lo esperas Aries posee un encanto infantil Que desarma a cualquiera ¿A quién he escogido yo? ¿Qué libro he escogido yo que me ha parecido 100% Aries? Pues os voy a decir Nunca Noche de J. Christoph Es una saga, en realidad, no es un libro solo Pero bueno, son tres libros Nunca Noche, Tumba de Dioses y Alba Oscura Es una saga que podéis encontrar en Nocturna Y que, según todo lo que os acabo de decir de Aries Me cuadra 100% con estos libros ¿Por qué? Porque la protagonista es Mia Corvere Una asesina Bueno, en fin Loca del coño Que busca venganza por la muerte de su padre Bueno, toda su aventura empieza así Luego se mete en movidas mucho más complicadas Claro, porque son tres libracos Pero así a priori El primer libro es un poco como Harry Potter Pero en una escuela de asesinos Y muy sangriento Y con mucho sexo también Bueno, en fin Todo el carácter de Mia Me ha parecido siempre muy Aries Entonces creo que esta saga es súper Aries Bueno, es una saga de fantasía Y está escrita por J. Christoph Y bueno, ya está Es que podréis a lo mejor no estar de acuerdo con las cosas que digo Pero es que yo creo que de verdad Mia Corvere es muy Aries Y esta saga es muy Aries Es verdad que una cosa que no he comprobado Es mirar si se dice En qué fecha nacieron los personajes de los libros Que voy a decir en el vídeo No tengo ni idea Pero bueno, en fin Da igual cuándo naciera Mia Corvere Para mí ella es Aries Y esta saga es Aries Seguimos con Tauro Tauro representa la capacidad Para sacar el mayor rendimiento de las cosas Y disfrutarlas A la solidez y equilibrio característicos de Tauro Venus aporta a este signo Sensualidad, atractivo y elegancia Tauro es una de las personas más serenas Y apacibles del cosmos Temperamento conciliador Lleva una vida cómoda y relajada Su elemento es la tierra Es como un mago que sabe canalizar bien sus energías Hacia un objetivo concreto El amor le entra por los ojos Pero una vez se engancha en la apariencia Bucea hasta el fondo Para descubrir que hay oculto en esa persona Una vez que Tauro toma una decisión Nada le hace retroceder El sexo también es importante para Tauro Pero necesita tiempo para ponerse al rojo vivo A Tauro hay que aceptarlo tal y como es No intentes cambiarlo Intuitivo, generoso, leal El mundo no tendría una base sólida En la que asentarse sin un Tauro Aporta seguridad y confianza Vale Pues el libro que yo he escogido Es la dama de las camellias De Alexandre Dumas No tanto por Marguerite Que es la mujer protagonista del libro Sino por el hombre Que ahora no me acuerdo del hombre, la verdad Que narra la historia Y nos habla del amor Y la constancia Y la pasión que siente hacia Marguerite Y por qué he escogido Tauro Porque la dama de las camellias Es un clasicazo Y empieza con que ha muerto Marguerite Y su amado va a contarnos Pues su historia en plan de cómo la conoció Cómo se enamoró La historia que tuvieron los dos Es un libro que a mí me encanta Que lo recomiendo muchísimo Que además es muy salseante Me refiero Pasan tantas cosas Que lo devoras No es muy largo además Y me parece muy Tauro Este protagonista masculino Súper Tauro Y además le pasó un poco eso Con Marguerite Que ella le entró por los ojos Pero luego Él fue el único De los 50.000 hombres Que estaban detrás de ella Que tuvo la paciencia La tenacidad De escarbar Y conocerla bien Y fue realmente el único Que consiguió enamorarla Porque Marguerite Para quien no lo supiera Era una prostituta Entonces Living con esta historia Living con este libro Y bueno Yo me ha parecido Unas vibes muy Tauro La verdad Y seguimos con Géminis Géminis es el primer signo Del zodíaco Representado por una forma humana Su elemento es el aire Géminis recibe la facilidad De comunicación Inteligencia Y versatilidad Siempre necesita conocer Y experimentar Le seduce el cambio Y experimentar nuevas sensaciones Y le mueve una continua dualidad Es contradictorio Sufre cambios turbulentos Y profundos Y llegar al fondo De Géminis Es toda una aventura Es un signo de aire Y tiene un gran sentido De la justicia Le horroriza que le limiten Y que intenten planificar su vida Es escurridizo E imprevisible No puede mantener una relación Que lo agobie Puede mostrar sus sentimientos De una forma incontrolada Cuando alguien despierta su interés Permanece a su lado Encendiendo cada día La llama de la pasión Es voluble e inconstante Y en el sexo es muy creativo De mente ágil El uso de la palabra es para Géminis Una especie de hechizo mágico Y aquí pone Tan brillante, genial, versátil Que conquistará el mundo Si se lo propone Mi marido es Géminis Debo decir Para este signo He escogido El príncipe cruel Because Poco hay que decir Si habéis leído estos libros El príncipe cruel es una saga Bueno, la saga se llama en sí Los habitantes del aire El primer libro es El príncipe cruel Y está publicada en España Por Hidra Editorial Y escrita por Holly Black Todo este libro tiene Las vais Géminis total El príncipe cruel es muy así O sea, Cardan Que es el nombre real de esta persona La protagonista es Jude Que es una humana Que vive en el mundo De los fééricos ¿Vale? De las hadas Que es un mundo súper cruel Que a mí me encanta La ambientación de estos libros Porque es un mundo turbio Es todo lo contrario A lo que solemos ver De las hadas bonitas y preciosas En este caso El mundo de los fééricos Barra hadas Es un mundo en el que Ellos, pues bueno Abusan de los humanos Los tratan como escoria Y casi como entretenimiento Y diversión Los consideran efectivamente Una raza inferior Y Jude es una excepción Que vive con ellos Porque un alto cargo Del ejército La adoptó Al ser hija De la mujer con la que estuvo ¿No? Y entonces Ella convive con ellos Pero es súper maltratada Todo el rato Y el príncipe del que se enamora Obviamente Cardan Otro protagonista de la historia Es ultra mega géminis Y todas las vibes Son muy géminis La relación de ellos También es muy géminis En el sentido de que es Turbulenta y contradictoria Todo el rato Y bueno Son los dos muy así Además la dualidad Se representa muy bien En los lectores de esta saga Porque Hola amas Hola odias Y está todo como muy dividido Y ya estaría Siguiente signo Cáncer El signo de cáncer Acumula dentro de sí Nostalgia Tiene un carácter melancólico Y es introvertido El cáncer representa El pasado Las raíces Y la vinculación con la madre Así como vivencias anteriores Cáncer es uno de los signos Más complejos del zodíaco Posee un gran magnetismo Y poder de atracción Tiene mucha intuición Y cierto don adivinatorio En el terreno amoroso Se deja seducir por el destino Sabiendo que En un momento X Aparecerá la persona Que marcará su vida Y es súper exigente A la hora de enamorarse Es un amante comprensivo Y tierno A veces puede quedarse Atrapado en relaciones conflictivas No deseadas Tiende a desconfiar Y a temer Perder lo que Lo que posee Es un signo de agua Y es capaz de relacionarse Con cualquiera sin pensar Conoce mejor que nadie Los aspectos sombríos de la mente A veces le asaltan los miedos Y tiene complejos e inseguridades Cáncer es un signo Que es puro sentimiento Posee mucho encanto Y perspicacia Conquistarlo no es tarea fácil Tienes que dedicarle Mucho Mucha paciencia y tiempo Cáncer es tierno Sensible y encantador Con un sentido Agudo del humor Y a veces puede mostrarse Irritable y caprichoso Muy bien Y yo el libro que he escogido Para Cáncer Es Frankenstein De Mary Shelley ¿Por qué? Bueno Yo tengo una debilidad Tremenda por el monstruo De Frankenstein Para mí es lo más importante De este libro Por encima de Victor Frankenstein Personaje al que odio bastante Además Hace poco hemos hecho Relectura en el canal De Twitch De este libro Y ha vuelto a renacer Mi odio por Victor Frankenstein Entonces este libro Para mí Tiene las vibes De Cáncer Bueno Por toda la parte En la que este signo Es un signo Pues que tiene muchas Inseguridades Complejos El pobre monstruo De Frankenstein Se convierte En alguien Súper inseguro Por culpa De lo que le hace Victor Y bueno Un poco lo que Le hace la sociedad Cada vez que le ve Porque aquí también pone Que es celoso y posesivo Cáncer Y es lo que le pasa un poquito Que también es normal Y comprensible A Frankenstein Con Victor Además Esto de que se queda atrapado A veces En alguna relación conflictiva Y que se puede sentir Fácilmente ofendido Y rechazado Eso también me lo transmite El monstruo de Frankenstein Desconfianza y temor A perder lo que quiere Bueno ya sabéis que El monstruo de Frankenstein Es una figura Súper maltratada por Victor Todo en el libro El pobre Es sufrir Y sufrir Y además Cáncer es un signo Que es como muy tierno Y es que realmente El monstruo de Frankenstein Es ultra tierno Le amas Y yo lloré un montón Con el final Volví a llorar hace poco Cuando lo leímos en el canal En fin Me despierta todas estas sensaciones Y pienso que Las vibes Son muy cáncer Siguiente signo Leo Los sentimientos de Leo Son espontáneos Y vehementes Es un signo sincero Abierto y generoso Irradia y brilla Con luz propia Es portador de un optimismo Fuera de lo común Le fascina el poder E intenta conseguirlo Sin que exista Para él Límite alguno Es un símbolo de fuego Es una persona Que no se deja dominar Y a la que solo se llega A través del corazón Sexualmente es muy activo Y sabe envolver A la persona amada En un ambiente cálido Posee una personalidad Compleja y seductora Y su magnetismo Atrae poderosamente Ama con tanta intensidad Que puede parecer algo Posesivo y celoso Es absolutamente imposible No sucumbir A el encanto de Leo Entonces ¿Qué libro he escogido yo Para Leo? Pues he puesto Emma de Jane Austen Me ha parecido un personaje Pues muy Leo de la vida Emma para quien no lo conozca Es uno de los clásicos De Jane Austen Uno de los libros que tiene Y el personaje Bueno de hecho Es la única De las mujeres protagonistas De Jane Que tiene dinero Le va muy bien Y no necesita a ningún hombre Para casarse Como lamentablemente Si les ocurre a las demás Porque al tener otro tipo de posición En la sociedad O se casan O no les espera futuro alguno Y Emma va por la vida Sobradísima Porque ella lo tiene todo Realmente Entonces se puede permitir Con calma y tranquilidad Enamorarse por amor Si les sale el chichi O no casarse nunca Que es lo que dice muchas veces Al principio de la novela Antes de caer rendida Ante el señor Knightley Pero ella va de Yo no necesito hombre ninguno Tengo dinero Pero en fin Que más Y lo que le ocurre Es que ella No es mala persona ¿Vale? Pero dada la posición que tiene Y las pocas penalidades Que ha pasado en su vida Le cuesta ser un poquito empática Que eso es lo que va Un poquito aprendiendo A lo largo del libro Y que ocurre Que tiene un carácter Un poco así altivo Lo que no hace Que igualmente sea Irresistible para todo el mundo O sea Al final Todo el puto mundo Ama a Emma Tanto a su familia Como a sus amigos Y la gente no puede evitar Quererla A pesar de esas cosillas Que ella tiene Entonces bueno Me ha parecido Muy Leo de la vida La verdad Siguiente signo Virgo Es un signo de tierra Es una persona emprendedora Gran facilidad para aprender Y transmitir a los demás Sus conocimientos De mente reflexiva Y analítica Dotado de una inteligencia Poco común Considerado como el más trabajador De los signos del zodíaco Para este signo Descansar No significa no hacer nada Sino cambiar de actividad Su mayor fuerza Es la inteligencia Su mente es como una computadora Analítica Es perfeccionista Y exigente Una mente racional Y una sensualidad Que le permite disfrutar De los placeres de la vida Amante del orden Y la justicia Sabe marcarse objetivos Muy claros Su intuición es muy primaria A veces no tiene tiempo Para ser un niño O no se lo permite Vive la sexualidad De una forma muy especial Y disfruta de ella Y libera sus emociones internas En un momento sublime En el que su mente Deja de pensar Y racionalizar por una vez Es ahí cuando Virgo puede perderse En el mundo De los sentimientos Y las emociones Posee gran sensibilidad Es tímido Y las situaciones nuevas Le alteran Posee una habilidad especial Para convertir cualquier conflicto En armonía Es encantador Bueno por naturaleza Y un espíritu servicial No llora Sino que resuelve sus problemas No se preocupa Sino que se ocupa Y este es Virgo ¿Y qué libro he escogido yo? El aroma de los libros Es un libro Que la protagonista Es una niña Que huele los libros ¿Vale? El aroma de los libros Y los lee A través del olor ¿Vale? No puede leerlos De forma normal Como hacemos nosotras Sino que los lee A través del olfato Es una movida Un tanto sensorial Que hay que entenderla Muy bien para leerla En el libro Tanto la niña Como su tía Que es importante también En la historia Que es la que acoge Y con la que vive Me han parecido Las dos muy Virgo De la vida Toda la historia Me ha parecido muy Virgo Porque ambas sufren Situaciones como muy concretas En el libro Que las pueden poner En una tesitura complicada Pero Como decía antes Son de resolver Resolver conflictos Paso a paso Con cada cosa Y como que me han parecido Muy racionales las dos La niña además A través de lo que vive Podría tener la cabeza En otra parte Pero asume lo que le ocurre Y su don De una forma como muy racional Pero la tía Que nos van contando Cosas de su pasado Y descubres como Ella era de joven Y como llega A ocuparse de ella También me pareció igual Entonces las mismas Vibes en las dos Y todo el libro en sí Me pareció bastante Virgo Vamos con Libra Libra es el equilibrio Entre el día y la noche La alegría La tristeza La vida y la muerte No le gusta estar solo Y se relaciona maravillosamente bien Difícilmente van a surgir Disputas en su presencia Se relaciona con todo el mundo Está dotada de una inteligencia brillante Y tiene un gran poder de seducción Y un buen gusto por la estética No se agobia en absoluto Si tiene que dejar algo Para el día siguiente Lo hace Y la palabra fracaso Nunca saldrá de su boca Acepta las derrotas Como un aprendizaje No soporta la vulgaridad Y es encantador Inteligente Hábil Despierto Y tiene una sonrisa Que te desarma Su símbolo es la balanza Y sabe adaptarse A cualquier situación Aprovecha al máximo Cualquier placer de la vida Es un signo de aire Cuando se enamora Emplea sus artes amatorias Como solo hubiera nacido Para eso Seduce sin proponérselo Es diplomático Y capta al vuelo Las indirectas Y los sentimientos De los demás Se enamora con facilidad Y aunque tiene estados De ánimo cambiantes Su agilidad mental Y su sentido del equilibrio Le dan seguridad y protección Es muy fácil Enamorarse de un Libra ¿Vale? ¿Y qué libro he escogido yo Para Libra? Pues he puesto Los libros de Modao Tsushi ¿Vale? Básicamente porque Están contados Desde la perspectiva De Wei Wishan No del otro Hombre protagonista Que es Lan Chan Porque es verdad Que Lan Chan No tiene para nada Esta actitud de Libra En la vida ¿Vale? Pero Wei Wishan Sí Y como además Está todo contado Desde su voz Y desde su perspectiva Personalidad mazo Con los Libra Pues yo he elegido Esta saga Que son tres libros Escritos por Monshan Tongshu Yo os he hablado Infinito y más allá De esta saga Es una saga de fantasía china De amor entre dos hombres ¿Vale? Wei Wishan y Lan Chan Son pues el día y la noche Hace poco hice una comparativa De este libro Con orgullo y prejuicio Porque Wei Wishan Es muy Elizabeth Bennet Bastante, bastante Más risueño Y Lan Chan Es bastante El señor Darcy Entonces Sinceramente Yo pondría la mano en el fuego Porque Wei Wishan Es Libra Esta saga entera Es Libra También Porque está todo imbuido Por su personalidad Si te gusta La fantasía Compleja Y complicada Porque es fantasía intensa Te encantará The Anteimed Que dentro de poco Además Bueno, perdón Que The Anteimed Es el nombre de la serie Modal Chusi Es el nombre oficial De el libro En chino Y Grand Master Of The Moniac Cultivation Es el nombre En inglés No sé Cómo lo van a traducir Para el español La verdad Pero sé que dentro de poco Lo trae Norma A España En formato manga Este signo Scorpio Scorpio es hermético Introvertido Y difícil de conocer Toda la intensidad De su pasión La dirige Hacia las buenas obras O hacia aquello Que considera Que merece la pena Es único Cuando estalla En violencia A Scorpio Le gusta experimentar La vida Y vivirla intensamente Le fascina la emoción Le atrae el misterio Los enigmas Y busca hasta descubrir Lo que hay dentro De cada ser Es dinámico Vital Atrayente Seductor Es un signo de agua Sensible Y muy intuitivo Es un ganador nato No parará Hasta conseguir El objetivo Que se propone Es implacable Y frío Conoce como nadie El aspecto más oculto De los seres humanos Tiene una gran sensibilidad Y es como Una ave fénix Muere para resurgir Scorpio Acepta su destino Porque tiene la seguridad De que va a renacer de nuevo Es auténtico Misterioso Magenético Y peligrosamente atractivo Con su mirada profunda Y directa Es capaz de hechizar A quien se proponga Su magnética mirada Es su principal alma De seducción Es el mejor amante Del zodíaco Le cuesta mucho amar Pero necesita poseer Plenamente a la persona Que ama Cuando la ama Le fascina la conquista Y descubrir Todo lo que oculta Ocultan las personas Parece impasible Pero es Tremendamente sensible Al amor Scorpio te puede conducir A las pasiones Más tortuosas ¿Y qué libro he escogido yo aquí? Pues Evelyn Hugo ¿Por qué? Porque me ha parecido Que Evelyn Hugo Es muy Scorpio De la vida Este libro está escrito Por Taylor Jenkins Reid Y en España Ha sido publicado Por Umbriel O Puck Creo que es Umbriel Que pertenecen al mismo Grupo editorial Pero son distintos sellos Bueno, sea como fuere Los siete maridos De Evelyn Hugo Nos cuenta la historia De Evelyn Hugo Una actriz ficticia Obviamente Que es ultra sensual Y magnífica Y exuberante Pues rollo Marilyn Monroe ¿Vale? Que de hecho Creo que es en los años 60 ¿No? En el libro está Ambientado en los años 60 O años 70 Y es una actriz Pues bueno Que consigue Lo que se propone Que conquista A medio mundo cinematográfico Lleva a sus espaldas Un montón de avantes Y demás Y bueno El carácter de Evelyn Es muy Scorpio De la vida Yo pongo la mano en el fuego Porque ella es Scorpio Pero su romance es ¿Cómo deciros? La pasión que ella tiene Es no sé Ese libro Es una puñetera obra de arte Y bueno Yo creo que es ultra Scorpio Vamos allá con Sagitario Mi signo Sagitario es versátil Y le encanta la aventura Y lo desconocido Es honesto Sincero Y se mueve por nobles ideales Un signo enérgico Y curioso Necesita amplios Y renovadores horizontes Y su entusiasmo No tiene límites Está convencido De que las fuerzas cósmicas Lo protegen Nació rebelde Y así morirá Tiene conazonadas De una precisión infalible Es muy difícil Influir en sus decisiones Y su vitalidad Es agotadora Y su sonrisa Siempre va por delante Audaz y no teme a nada Triunfador nato Pues ojalá chica Tiene una mezcla de inteligencia Ingenio y fuerza Que le conducen al éxito Así Actitudes para muchas profesiones Y su trabajo le lleva A viajes constantes Persona tolerante Y con amplios criterios Siente horror A instalarse definitivamente En alguna parte Es un signo de fuego Y posee un corazón infantil Eso sí es verdad Y su percepción del mundo Es muy particular Es activo y dominante Y no permite que las circunstancias De la vida tomen iniciativa Demuestra sus sentimientos Y afectos Y también sus opiniones Aunque a veces es poco diplomático También es verdad Se le considera irresponsable Porque abandona algo Sin un motivo aparente También es verdad Su poder de seducción Es tan grande Que es absolutamente imposible Resistirse a su encanto Vaya No lo creo Bad Pues he puesto Little De Edward Carey Que está publicado en España Por Blackie Books Porque el personaje de Little Es súper sagitario Bueno es un libro De 500 y pico páginas Que te fumas Y te lees muy rápido Y esta novela Nos cuenta La historia De la primera mujer Y persona En el mundo Que hizo un museo de cera Que es Little Me encantó su historia Vale Me encantó ella La verdad Pues quizá Porque me sentí muy identificada En algunas cosas Podría ser Es un bicho raro Muy particular Esta Little Y yo pues La amo Y me encantó Porque todo lo que acabo de decir Concuerda absolutamente Con su personalidad Y es un libro Que para mí es 100% Pero 100% Sagitario Y además Uno de mis favoritos Si lo tenéis que leer Pues es una maravilla Y ya estaría El siguiente es Capricornio Para Capricornio Todo es quietud y espera Es un signo de tierra Con los pies siempre en el suelo Es un signo misterioso Y un tanto tenebroso Siempre se ha considerado Como el signo más resistente Del zodíaco No solo física Sino también espiritualmente Una persona reservada Y austera La tenacidad de este signo Es inamovible Paso a paso Peldaño a peldaño Va abriéndose camino En la vida Está tan pendiente De ser eficaz En todo lo que lleva a cabo Que relega A la parte lúdica De la vida Siempre estará Replegado sobre sí mismo Es práctico Eficiente Perseverante Sensual Realista Y bien organizado Aparentemente parece Una roca inamovible Autosuficiente Y fría Pero es un volcán En el que huyen Muchas emociones Y sentimientos No es fácil conquistarnos A un capricornio En el amor Busca confianza Y seguridad Y gracias a su increíble Tenacidad Y una paciencia Prueba de bomba Vence todas las dificultades Que se encuentran A su paso Y es que este libro Que yo he puesto aquí Para capricornio Es Jane Eyre ¿Por qué? Porque es que esto Es que esto es 100% Jane Eyre Jane Eyre te cuenta la historia De una chica Que es huérfana Y que estudia Para ser Ay se me ha ido el nombre ¿Cómo se llama? Institutriz Perdón Estudia para ser institutriz Y bueno Va como institutriz A una casa Un caserón enorme Con un señor Que es bastante serio Y tenebroso de la vida Y entonces todo el rato Ella se mantiene Como una roca Imperturbable Cuando por dentro La están pasando Millones de cosas No solo hacia él Sino hacia las circunstancias De su vida Y todo lo que la rodea Y bueno Es que de verdad Quien haya leído Jane Eyre Estará de acuerdo conmigo Que es mega capricornio De la vida Y este libro Es muy capricornio Y son las vibes De capricornio 100% Es otro clásico Que también es muy salseante La verdad Y que bueno En fin Recomiendo mucho su lectura Porque tenemos cierto miedo A los clásicos Que no deberíamos tener Siguiente Acuario Acuario podría considerarse El signo más genial Del zodíaco Toma ya Cuenta con una mente racional Y una inteligencia Fuera de lo común Fascinado por lo nuevo Y por lo desconocido Le encantan los cambios Se esfuerza constantemente Por superar sus propias limitaciones Es un signo sensible Y generoso No soporta las normas Ni las tradiciones Y tiene una gran visión De futuro Está abierto a cualquier idea nueva Y a todo aquello Que suponga una transformación Por encima de todo A mala libertad Siempre querrá sentirse libre Como el viento Su mente es inquieta Despierta Instintiva Y brillante No se vivirá una pasión Arrolladora Porque es muy racional Y siempre va a querer Proteger su independencia La vida para Acuario Es un experimento Nació libre Y morirá libre Es un signo de aire Que no lo he dicho Bueno pues Yo en Acuario He puesto La saga de honor Entre ladrones De Rachel Cain Y Ana Guigre Que está publicada en España Por Hider Editorial Porque su protagonista Que ahora se me ha pido la pinza Y no me acuerdo del nombre Con lo que me gusta a mí Esta chica Bueno en fin Esta muchacha Protagonista de la saga Que me parece Super Acuario de la vida Pero super Acuario de la vida Porque además Ya vive la vida Un poco ella así Al límite Cuando empieza el libro Pero la meten En una vaina espacial Porque a ella la mandan Es una de las elegidas Por X razones Para ir al espacio A bordo de una nave viviente Que es el concepto de estas sagas Que me flipa Esta saga es lo más ¿Vale? Esto es ciencia ficción Pura y dura Y bueno El caso es que ella Tiene que enfrentarse A 50.000 Cosas desconocidas Desafíos Todos los acepta Con una vivacidad Y una Venga yo puedo a tope Con todo Que además Notas que No se las ve venir Porque le pasa de todo A la pobre Pero está como Emocionada Ante el cambio Y ante los retos Y la veo muy Acuario de la vida La verdad Entonces Como ella es la protagonista Obviamente hay más personajes En el libro Digamos que la fuerza principal Y el motor De los libros Son ella Y siento que es un personaje Muy Acuario Y que esta saga Es muy Acuario Y si te gusta la ciencia ficción Te va a flipar Esta saga A mí es de mis favoritas Y me encanta Bueno es que yo siempre digo Que esto es ciencia ficción O fantasía espacial Es que es un poco Fantabuloso Es ciencia ficción fantasiosa Podéis categorizarlo Donde os dé la gana Pero son unos libros La creme de la creme Y ya Último signo Piscis A ver Piscis Tiene una mente mística Y soñadora ¿Vale? Es el signo más generoso Emotivo Y sensitivo Del Zodíaco Mi amiga Laura Margo Es Piscis Mi hermano Mi padre también Aunque parece frágil A veces sorprende Porque tiene mucha fuerza Y coraje Su sueño dorado Es huir de la realidad Porque le cuesta Acomodarse a vivir En un mundo lleno de injusticias Está invadido por sensaciones Y emociones Constantemente El mundo interior de Piscis No tiene nada que ver Con el mundo exterior Del resto de los mortales ¿Vale? Es un signo de agua Y el fallo que tiene Piscis Es que tiene demasiado Sentimentalismo A veces es muy efusivo Y muy susceptible Se debate siempre Entre el mundo real Y el imaginario Tiene el encanto sutil De la fantasía Del ensueño Y del romanticismo Es absolutamente imposible Resistirse A la personalidad De Piscis Su universo Es mágico Y resulta atrayente Vale Entonces yo en Piscis Que es el último Ya signo de Zodíaco He puesto Ande las cejas verdes Porque quien hay Más Piscis en la vida Que Ande las cejas verdes Yo creo Que es una persona Que parece muy frágil Pero tiene una entereza Tremenda Pero también es verdad Que vive Un mundo de yuppie Constantemente Se quiere evadir De la realidad Porque todo le parece Súper injusto en la vida Y si esa no es Ann Shirley De las cejas verdes Que veas que Dios Y lo vea Este libro está escrito Por Lucy Mott Montgomery Bueno España Ha sido traído Por multitud de editoriales La verdad que podéis Encontrar un montón De ediciones Pero bueno Cuando leí todo esto Me pareció súper Piscis De la vida Ande las cejas verdes Que tenéis series Para aburrir Porque hay más de 10 adaptaciones De 6 de televisión De Ande las cejas verdes Bueno para mi es indiscutible Que esta chica es Piscis Que este libro Tiene las fives de Piscis Y quien no conozca la historia Pues esto transcurre en Canadá Es una mozuela A la que adopta una familia Bueno en realidad Son un hermano y una hermana Que ya son mayores Y quieren adoptar a un chico Pues para que ayude A trabajar en la granja Porque ellos ya tienen una edad Y al final les traen una chica O sea les han dado Un poquito gato por liebre Y encima es una chica Que está un poco crazy Que ya os digo Que vive en los mundos de Yuppie Tiene una vitalidad Pues muy característica Es inevitable Que su personalidad No te atraiga Y al final pues Sinceramente Ann Shirley Spiscis Y Ravenclaw No tengo ninguna duda Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Déjame en comentarios por favor Que libros te parecen a ti Que corresponden A los distintos signos del Zodíaco Que hemos visto aquí Yo he elegido un libro Para cada signo Pero me ha costado lo suyo Porque uno Tenía que elegir Entre los libros que había leído Y dos A veces me salían varias ideas Pero bueno Tenía que escoger una Y tengo mucha curiosidad Por saber Que pensáis vosotras Y vosotros Así que dejadlo en comentarios Si te ha gustado el vídeo Por favor dale a like Suscríbete Compártelo Y no te olvides de activar La campanilla de notificaciones Para que te avise De próximos vídeos En pantalla estaréis viendo Mis novelas La saga de El chico de las flores Que tiene dos libros Y ya está terminada Y el libro autoconclusivo De En época de tulipanes En la cajita de descripción Podéis encontrar Links de reseñas De estas novelas Así como links de compra Por si os apetece Hacerlos con ellas Y ahora vais a ver Que aparecen en pantalla Dos vídeos que yo creo Que os pueden interesar Más un botoncito De suscripción al canal Muchísimas gracias A la gente que me ve siempre Bienvenidas, bienvenidos Gentes nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Chao